Nosotros hemos visto una característica muy bonita de grano blanco, un grano pesado, un peso específico, bueno. Es un híbrido que nos da confianza y nos hemos orillado a manejarlo durante varias temporadas. Yo soy César López, estamos en el ejido Jiquilpan de los Mochi Sinaloa. Nos tocó sembrar el híbrido Ares de la compañía Unicem. Este material nosotros hemos visto desde el inicio una buena germinación. Se ha comportado bien en las etapas de inicio, de desarrollo. En fechas donde andamos en cierre de cultivo ya presenta una buena estructura la planta, buenos tallos, hojas amplias, buen color. Los invito a que se den la oportunidad de usar las semillas Unicem. Unicem. Unicem.